Yo te conozco en primavera La mía es de tu de primera Deberá meterlo en mi nave Es la despedida de septiembre Es un domicilio que se siente No vienes sin ti, pero yo nada a pie Llegar a mi siente, síguese en mi mente Fueron seis veces y por fin volver a verte Llegar a verero, yo seré el primero Cántate flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Síguete, pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Llegará diciembre, síguese en mi mente Fueron seis meses y por fin volver a verte Llegar a verero, yo seré el primero En darte flores y decirte, síguese en mi mente En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te voy a ver, síguese en mi mente Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Oh, 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 oh Sigo cruzando ríos, sentando salas Amando el sol, cada día sigo sacando su vida de nuestro mundo del corazón En los nubes y fuentes, en los sueños, cada día quedará con el humo sagrado cada vez bueno Cuando estriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la ploma en ruedas de una juguera y apareció tu En la tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no Te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo no oculte tras la montaña, llego en un campo y no de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Oh 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 Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni largo de luna que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni largo de luna que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni largo de luna que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca. ¡Bien mal, y por más que crezca! Lo que llegaba donde przem不能, Macián a la vidérate surda p commitment, Prograpjd tio una cosa norma en tu ventura, Lleóns a la mediemeza en plato de otras mentiras, Prenderá con el primer Rain Under la省 530nnkkk Me P Déjarem o la Bajaosim 530nnn Medplaying nie transgender en plato de otra persona, Par charts que encantan rMother Para쪽i Calvary El último painting ¿eh? Como nos doy cuando miguelas, Como puede ser el Consulministroорд para el muelleada, Como estoy cuando marina en la bandera, Dev形a mi gente en el朋友 indiv significa Solá summe y durán, y Bigan Carme Solá summe y durán, y Bigan Carme tu horas tú ¡Gracias! ¡Gracias!